Bueno, en otra estrella del remate, lo te uno la multilla. Estas son gallegas que cuesta desprenderse. Hija del curanteado, madre facón. Más atrás tiene el tutor, el gallego. Su bisabuela en la multa, una de las primeras campeonas de rienda. Estas llevas son 30 años de dirección funcional. Una lleve de grandes movimientos, bien arreglada por Don Cachín Ampuero. Me llevo que está lista para salir a competir en la disciplina que quieran. Una ganteada fuera de serie, bueno, y como todas, es el curanteado. Una estructura fantástica. Tiene pedi, tiene conformación, tiene función, tiene todo lo que uno puede querer. Hay que ser que clases, que movimientos, que costilla, buena musculatura. Una llevo hecha, madura. Realmente creo que es un lote destacado y hace mucho que la República no saca o no lleva estas características a venta. La multilla la lleva fuera de serie.